Hola bienvenidos a Gloria Arte hoy vamos a hacer esta cajita para pañuelos o cubre Kleenex de ganchillo por supuesto pero con ayuda de la F1 de XTool que es esta maravilla de máquina que te presento hoy quieres saber cómo funciona esta maravilla pues venga quédate conmigo que te lo cuento y hacemos juntas la cajita de pañuelos bueno pues como te digo he recibido esta máquina que es como la hermana pequeña de la M1 pero más potente aunque sea pequeña es una pasada de máquina tiene muchísima potencia muchísima velocidad la ventaja que tiene además de ser pequeñita es que es portátil te la puedes llevar a cualquier sitio y hace maravillas puede grabar cortar un montón de materiales diferentes y además tiene dos tipos de láser el de siempre el láser azul y el infrarrojos con el infrarrojo lo que conseguimos es grabar también otros materiales aparte de los que hacemos con el láser de color azul como pueden ser el plástico por ejemplo o la plata el oro metales que el láser azul no graba entonces bueno pues es súper completa mira en la imagen te estoy enseñando cómo viene de protegida y de preparada con su libro de instrucciones en todos los idiomas y además de la máquina vienen cuatro cajitas en las cajas están los cables para poderla conectar el tubo de extracción de humos un pack de materiales que después te enseñaré con más detalle y la máquina pues es así fíjate que pequeñita que fácil es de transportar y de llevar a cualquier parte por lo que es ideal para una feria por ejemplo mira ves estos son los dos tipos de láser que lleva y todas las posibilidades que se pueden hacer con ella todos los materiales que se pueden utilizar con esta máquina aquí en el lateral tiene también un panel un poquito así de resumen con las funciones más rápidas que tenemos que hacer con ella como veis ya la tengo instalada en el escritorio esta es la base de trabajo con los dos láseres la tengo conectada por aquí detrás el tubo de extracción de humos al filtro de aire esto hace que la pueda poner en cualquier sitio no necesito una ventana para sacar los humos porque aquí directamente se filtran y lo único que se expulsa a través de este filtro es aire limpio con lo cual es perfecto este aire limpio si quieres también lo puedes expulsar a través de otro tubo por cualquier sitio por cualquier ventana pero yo lo tengo así porque no me molesta el aire realmente es aire limpio y sin olor con lo cual es perfecto y mira pues aquí estoy enseñándote en la imagen en la página de XTool donde podemos descargar el software para utilizarlo que es el mismo que la M1 pero bueno como no sé si conoces la otra máquina y te estoy presentando esta pues te cuento un poquito así rapidito que se puede descargar para cualquier sistema incluido el Android o sea que lo puedes manejar con un teléfono móvil lo cual es una ventaja grandísima porque lo hace súper completa para poder trasladar y llevar a cualquier parte en la imagen ves todas las posibilidades que hay para poder hacer cualquier diseño que quieras y mira pues yo ya la tengo aquí instalado el programa lo tengo conectado a través de wifi lo que lo hace también súper cómoda porque no necesitas cables para conectarla a ningún ordenador y mira aquí a la derecha puedes elegir el tipo de trabajo de superficie que quieres porque esta máquina trae un accesorio que multiplica por cuatro la superficie de trabajo que es este deslizador que simplemente lo colocas aquí debajo seleccionas en la pantalla que quieres utilizarlo y esto se va desplazando y vamos grabando y cortando lo que necesitemos en esta superficie que es cuatro veces más grande que la superficie básica que trae que es esta de aquí que es la que seleccionamos del láser plano como ves también aquí viene toda la lista de materiales que se pueden utilizar para que se queden prediseñados las características que tiene que tener la potencia velocidad etcétera para que pueda grabar y cortar cualquier material aunque también lo puedes planificar de forma manual y como en la otra como el programa es el mismo podemos utilizar imágenes incluso de inteligencia artificial por supuesto textos las formas que vienen prediseñadas o cualquier diseño que tú hayas creado y hecho por tu cuenta luego mira tiene un sistema de encuadre muy chulo porque con esta forma básica por ejemplo de corazón nos muestra un rectángulo que sería el encuadre general o si elegimos el tipo de encuadre en contorno lo que hace es dibujarte exactamente la forma que tenemos en la pantalla y además es en directo o sea es real el tiempo tal cual si mueves el corazón pues aquí directamente él te lo mueve también para que vea exactamente dónde va a hacer el corte o el grabado ves lo voy desplazando hacia arriba y el encuadre también se mueve a la vez que yo muevo en la figura en la pantalla y bueno pues ya vamos a trabajar sobre el diseño que vamos a hacer hoy que es esta cajita de pañuelos que te comentaba al principio esta es la base principal que va a ser de corte esto es lo que va a cortar la máquina y ahora voy a añadirle algún diseño grabado para hacerlo más bonita esta tapa voy a poner estas hojitas que me encantan como ves es súper fácil de trabajar este programa lo colocas todo al gusto lo giro ahí un poquito y ya queda ahí perfecto voy a insertar un texto que lo voy a grabar y voy a elegir el tipo de fuente que quiero, el tamaño, lo centro aquí y cuando ya tienes el modelo que quieres pues simplemente hay que darle a encuadre para comprobar que se va a grabar y cortar donde tú quieres que se corte en la madera que tienes preparada y una vez que está bien encuadrado ya solo tienes que pulsar aquí este botoncito y la máquina funciona sola a una velocidad increíble mira te enseño unos ejemplos de lo que puede hacer con la velocidad real para que veas lo que tarda que es que no es nada en hacer un montón de grabados en materiales distintos como la madera, el papel, el cuero, polipiel, plástico, metal, metales incluso lo que te digo plata, oro, acero inoxidable por ejemplo y bueno es que realmente es una maravilla y además con una precisión increíble mira aquí está terminando de hacer mi tapa para la cajita de los pañuelos lo ha cortado perfectamente lo que ves en la imagen es el alza como si fueran los triángulos de la M1 es un accesorio que hace que los cortes los hagamos mejor no sobre la superficie directamente sino con un poquito de altura y mira con la máquina también vienen esta serie de materiales que te enseño aquí que son un pack básico para que puedas probar como funcionan los materiales pero te recomiendo que compres este pack de materiales variados que viene súper completo fíjate bien aquí esta bolsita para poder grabar un vinilo y después añadírselo y así puedes personalizarla a tu gusto y viene un montón de diferentes láminas de madera, de vinilos, de papel, cartón posavasos, medallas, chapitas de metal, un soporte para el teléfono como te digo es súper súper completo muy muy recomendable mira estas son las medallitas que me encantan esta por ejemplo que es de piedra es súper chulo quedan unos grabados preciosos que después te mostraré que hemos hecho algunos y esta por ejemplo es la madera con la que estamos trabajando la tapa de nuestro cubre kleenex o nuestra cajita para pañuelos que por cierto te tengo que contar que esta máquina está en oferta especial por la fiesta de San Patricio que es este domingo así que te animo a que la compres porque no te vas a arrepentir es una maravilla de máquina es una pasada súper completa estoy encantada la verdad muy contenta porque con la M1 podía hacer ya muchísimas cosas que me encantan pero es que esta ya es la supera con creces por tamaño por potencia por cantidad de materiales diferentes que se pueden utilizar te la puedes llevar a cualquier sitio o sea es que lo tiene todo es una maravilla y de verdad que los descuentos que tienen son súper interesantes así que te recomiendo que pulses en el link que te voy a dejar debajo del vídeo en la descripción o debajo del post en el que te escribo siempre las ideas que voy creando en Gloria Arte y aprovecha esta oportunidad porque no te vas a arrepentir es una máquina que es una maravilla y te va a gustar seguro vamos y vas a hacer un montón de cosas con ella regalos emprender si quieres emprender un negocio es perfecta o sea vamos no te puedo contar nada malo de ella porque es que me encanta tienen también accesorio rotativo para poder grabar sobre botellas, vasos, etc como te he contado antes con la plataforma deslizante se amplía el espacio de trabajo para poder crear diseños más grandes y es que como te digo es una maravilla así que bueno pues lo dicho te dejo aquí con los links la promoción y bueno pues acompáñame que hacemos ya esta cajita de pañuelos que es muy muy facilita de hacer a ver siempre os doy un consejo a las personas que no podáis acceder a la máquina que queráis hacer esta funda que la opción de poderla hacer en cartón es bastante válida aunque no queda exactamente igual la madera tiene un toque especial es diferente pero bueno es una opción es una idea que te doy si quieres acompañarme a hacer esta cajita de pañuelos y bueno pues como te digo te dejo ya con el paso a paso y vamos a tejer las juntas así es como nos ha quedado ya una vez cortada y grabada y sobre esta pieza es la que vamos a empezar a trabajar con el ganchillo para hacer nuestra caja bueno pues como verás aunque el tamaño parezca muy pequeño es que va a ser para esta cajita de pañuelos que tengo aquí que es lo primero que tenemos que ver el tamaño que necesitamos para la cajita que queremos forrar y voy a utilizar este hilo que es acrílico es gordito y asegúrate de utilizar una aguja de ganchillo que atraviese bien los agujeros y que sea adecuada al hilo que vamos a utilizar estos detalles te los dejo en la descripción del vídeo y en el post donde está en todos los materiales que vamos a necesitar y a utilizar y mira pues empezamos por ejemplo aquí en esta esquinita atravesamos con la aguja de ganchillo y sacamos el hilo hacemos una cadeneta de subida y comenzamos a tejer un punto bajo por cada agujerito que tenemos intentando esconder la cola de hilo por la parte de atrás este es el primer punto bajo ajusta y un poquito el hilo lo voy a escondiendo por detrás mientras tejo un punto bajo por cada agujerito como ves yo estoy utilizando un ganchillo que pasa ampliamente a través de los agujeros y ya te digo que este hilo es gordito pero también atraviesa fácilmente el grosor del agujero llegó a la primera esquina y en esta esquina voy a tejer dos puntos bajos y continúo tejiendo un punto bajo por cada agujero hasta llegar a la siguiente esquina en la que también voy a tejer dos puntos bajos en todas las esquinas se tejen dos puntos bajos este es el último punto en el primer punto que había tejido un punto bajo tejo otro porque es esquina para tener mis dos puntos bajos de la esquina y ahora podemos cerrar con un punto deslizado y trabajar un punto bajo por cada punto o podemos trabajar en espiral lo que prefieras pero si trabajas en espiral recuerda poner un marcador en el inicio de cada vuelta para no perderte aunque realmente está marcada por la esquina con lo cual no va a haber ninguna pérdida pero bueno es una recomendación un consejo que te doy y lo hagas como lo hagas terminando cada vuelta en punto deslizado o en espiral lo único que hay que hacer es tejer un punto bajo por cada punto hasta que tengamos la altura necesaria para cubrir nuestra caja de pañuelos por completo según como sea tu caja de pañuelos tenga la forma que tenga pues tener que dar más vueltas o menos vueltas para conseguir que cubra completamente la caja yo estoy terminando he dado unas cuantas vueltas las que necesitaba justo para cubrir esta medida de mi caja de pañuelos todos estos detalles como te digo te los voy a poner en la descripción del vídeo y en el post que acompaña a esta idea a este proyecto y ves que yo ya tengo la medida completa vamos a comprobarlo antes de cortar la cola de hilo queda perfecta pues como ves la medida es correcta así que voy a cortar la cola de hilo y la esconderé ya está escondida la cola de hilo así es como nos ha quedado esta funda y como verás es súper sencilla pero queda muy elegante muy bonita es súper fácil de hacer y queda perfecta me encanta el resultado y bueno pues antes de despedirme quiero recordarte de nuevo que tenemos una súper oferta de esta máquina maravillosa que acabo de presentarte aprovecha la oportunidad tiene un descuentazo increíble por el día de san patricio que ya te digo que es este domingo estamos de celebración y qué mejor manera que comprando la máquina que te va a cambiar la vida ya te lo digo porque es una maravilla bueno pues si te ha gustado esta idea dale a me gusta ya sabes dedito para arriba un like me ayuda mucho comparte este vídeo y suscríbete a mi canal y así no te pierdes nada de lo que ocurre en muchas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo hasta luego